No, no aceptaremos, como no lo hemos permitido en años anteriores, el envío de mensajes homofóbicos, transfóbicos, lesfóbicos o conductas que pongan en situación de vulnerabilidad alguna de las comunidades y de las y los integrantes en la marcha. Así se pronunció Jacqueline Hoystapia, titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, al presentar los pormenores de la 37ª Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual e Intersexual, que se realizará este 27 de junio del Ángel de la Independencia, el Zócalo Capitalino, en la cual se habrá de garantizar la seguridad. Todas, todos, estamos llamados a respetar la marcha y el gobierno de la ciudad no tolerará ninguna manifestación de menoscados a la dignidad de alguna persona, ni burias ni mensajes de odio. Reiteró enfática la funcionaria, quien adelantó una de las novedades para conmemorar el acto. Por primera vez, la marcha contará con la iluminación del Ángel de la Independencia. Por supuesto, también estarán las iluminadas, las oficinas de este consejo, con los colores de la bandera LGBTTTI. La 37ª Marcha del Orgullo LGBTTTI será encabezada por un contingente de hombres transgénero. La marcha será encabezada por un contingente de hombres trans por el logro obtenido en noviembre del año pasado, con la reforma del Código Civil para el reconocimiento a la identidad de género como un procedimiento administrativo, sustituyendo el juicio de reasignación sexogenérica que permanecía vigente desde el 2002. Por su parte, Rochelle Terranova, quien coordinará el cierre en el Zócalo Capitalino, anunció que entre las agrupaciones que participarán en el acto final se encuentra Ángelo Dip, la compañía de danza folclórica México de Colores. Va a haber un reencuentro sorpresa de un grupo legendario que a todos nos ha hecho bailar, pero va a ser todavía sorpresa. El Comité Incluyete anunció que este año su abanderada de lujo será Felicia Garza, quien hasta hace poco era conocido como Felipe Gil, compositor mexicano, quien resaltó la dificultad de darse a conocer como una persona de otro sexo. Tenemos que entender que el mundo es dual y tenemos que aprender a vivir en él y a convivir con ecuanimidad y salir adelante ante esas circunstancias y hacerlo con dignidad. Y los invito precisamente a eso, que cuando salgamos a la marcha lo hagamos con una actitud de asertividad, no de pasividad, no de agresividad. El amor no tiene sexo, el amor no tiene credo ni color y el amor no hace distintos entre hombre, mujer y dios. Con imágenes y texto informó para México Nueva Era Televisión Luis Enrique Flores Aguilar.